Súper buena Más amigos Miren eso Hola amigos Bienvenidos una vez más aquí al canal Pues aquí estamos en un día más de pesca Y aquí estoy en la laguna de agua salada Voy a estar pescando hoy con tres cañas Y camarones vivos Empecemos a ver La segunda caña La segunda caña Vamos a ver amigos Hay algo ahí Bueno primera captura Un chipcito Está algo chico Pues está algo chico Así que vamos a soltarlo Primera captura Sigamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Muy bueno amigos Este está bueno amigos Yo creería que este es un Black Drone Ya en medida ¡Suscríbete! 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 16 pulgadas recuerden que tiene que estar entre 14 y 24 ahí está así vamos a ver hay algo muy bueno amigos no halo pero se siente bueno miren que buen chipecito amigos vamos a medir este pues está raspando en el 12 amigos no lo vamos a llevar está raspando en el 12 no me quiero arriesgar ahí está amigos muy bueno amigos vamos a ver que viene siendo pues se siente muy bueno se siente muy bueno amigos vamos a ver que es es una copinita roja amigos y creo que está en medida creo que está en medida amigos miren eso que hermosura vamos a medirla para ustedes recuerden que tiene que estar entre 18 y 27 pero creo que está muy buena vamos a ver amigos vamos a medirla pues súper bueno amigos tiene 22 pulgadas recuerden que es entre 18 y 27 y se pueden quedar hasta con uno por persona miren que hermosura para la casa vamos a medirla bueno amigos el tiempo se está poniendo feísimo pues como pueden ver se está formando de agua así que no sé así que no sé qué tiempo más podré pescar vamos a ver vamos a medirla vamos a medirla